Seguramente cuando todos estén viendo este video ya es año nuevo o ya iniciamos el 2016 y antes de que empiece con este video quiero desearles un feliz año nuevo y espero que todo lo que ustedes deseen para este año se cumpla, ¿ok? Todo empezó una vez que yo tenía internet, wow, y entré a YouTube, conocí YouTube porque quería escuchar música y me encontré con esta página web llamada YouTube y no era agradable visualmente porque cuando eso pues las páginas web tenían un diseño bastante obsoleto entonces entré a YouTube y me encontré con muchos videos en YouTube demasiados videos y la mayoría eran de personas gringas, yo no los entendía pero me entretenía como un imbécil viendo estos videos, simplemente todo el día yo quería estar en YouTube o sea yo salía del colegio y quería llegar a ver videos en YouTube y vamos a hablar de algo importante y es algo que me influenció a mí demasiado y fueron tres canales de YouTube los que me influenciaron a tal punto de que terminé haciendo videos y uno de ellos es un canal que se llama, bueno, el YouTuber se llama Charles Trippy o Charles Trippy, pues es que yo siempre que veo en los videos dice Charles Trippy, Charles Trippy igual acabo de poner el nombre y otro de ellos era Shane Dawson, otro de ellos, o otros de ellos era Smosh cuando eso ellos no subían videos de mucha calidad sino videos con, cuando eso creo que la resolución era, si 240, no, 480 si 480 era como el 4K ahorita que uno entra a YouTube y le da 4K que es la máxima calidad bueno, la máxima calidad en esa época era 480 y así fue que empecé viendo estos videos, me suscribí a sus canales mantenía pendiente cuando subía un nuevo video y sigo diciendo, no entendía nada, pero yo me entretenía demasiado y así fue como empecé a consumir YouTube de una manera increíble me volví demasiado adicto ya prefería YouTube sobre todas las cosas cuando eso existía, Hi-Fi y MySpace, lo recuerdo muy bien y ya no me gustaba MySpace ni Hi-Fi yo quería estar viendo videos en YouTube y ya, era lo único que yo quería en mi vida era lo único que yo anhelaba y deseaba todo el tiempo ver videos en YouTube así que bueno, después de tanto tiempo viendo estos videos un día, tuve un problema sentimental que me agobió la vida o yo pensaba que estaba enamorado y así fue como el primero de enero a las 2 de la mañana la misma hora en la que subí este video creé un canal, decidí empezar a subir videos y cogí mi webcam y grabé un video de 45 segundos que lo recuerdo muy bien tenía una camiseta de cuadros verde y el video era blanco y negro y tenía la luz acá de mi cuarto entonces se veía súper, parecía un ángel o sea, se veía como pura luz saliendo de mí acá en el video y el video era así o sea, con banditas negras a los lados porque pues no había resolución HD cuando eso en YouTube y subí un video diciendo feliz año nuevo, yo soy David Ramírez estaba un poco ebrio qué triste que mi primer video haya sido un poco ebrio no, yo diría un poco no, demasiado ebrio para subir un video borracho y esto es muy importante el video estaba a blanco y negro o sea, estaba a blanco y negro porque yo me consideraba muy feo con color entonces tenía problemas de autoestima y entonces decidí subir el video a blanco y negro y no subirlo así a color como se veía porque me sentía demasiado feo pues aún soy feo pero ya no tengo el problemita de autoestima que tenía cuando inicié en YouTube y esto nos lleva a cómo creé el nombre cuando eso me decían DVD ¿por qué me decían DVD? a mí me decían DVD porque entre mi círculo social yo era una persona que acostumbraba a descargar DVDs de bandas por Ares y los quemaba en BCD o en DVD quemar es pasar un video del computador a un CD para reproducirlo en un DVD o algo así o en un dispositivo de reproducción de video entonces yo vivía en Ares si saben qué es Ares Ares era un software creado para descargar música videos había de todo allí entonces yo buscaba digamos Red Cold Chili Peppers Live Slane algo así entonces descargaba el DVD y lo quemaba en un BCD o en un DVD y era obsesionado con los DVDs o sea si alguien iba a visitarme a mi casa yo solo le decía hey veamos un DVD de tal banda y me lo sabía todo de memoria entonces todo el tiempo me decían DVD por el hecho de que yo todo el tiempo quería estar viendo DVDs entonces un día me pusieron DVD a mí me molestaba demasiado que me dijeran DVD porque me sentía un CD pero luego me fui acostumbrando a que todo el mundo me dijera DVD y allí fue que el día que iba a crear el canal le puse Ayan DVD y ya resulta que acontece que este nombre ya estaba ocupado y yo miro el teclado y lo único que se me ocurre es poner una X bien rudo X y puse una X y estaba disponible entonces le puse Ayan DVD X al canal de YouTube y así fue como creé el primer canal que tuve no ese no fue el primer canal vamos a devolvernos un poco me lo he olvidado yo ya había iniciado a subir videos en YouTube con unos amigos los cuales nos creíamos yacas colombianos bastante criollos bastante horrible la calidad de los videos y eso fue más o menos en el 2009 si en el 2009 que yo subía videos con ellos en los cuales nos hacíamos daño digamos había un barranco super empinado acá en la ciudad de Armenia y estaba lleno de barro y estaba lloviendo entonces nosotros nos poníamos como si fuéramos un huevito y nos tirábamos a rodar éramos bastante imbéciles había digamos otro video que era había un río y cruzábamos un aguado y nos resbalábamos esos videos lamentablemente ya no existen y hay algo muy gracioso era que nos hacíamos llamar the crazy people o sea si éramos como 7 y nos hacíamos llamar the crazy people y eso fue lo primero que yo subí a YouTube ya después un año después fue que dije vamos a crear un canal y lo voy a poner ahí en DVDX para ese entonces los videos ya los habíamos eliminado y todo eso es más si alguien logra encontrar esos videos me los manda a Twitter y le hago un altar porque creo que existen pero no me acuerdo como están subidos o que nombre tienen pueden buscar the crazy people the crazy people Armenia o no sé como pueden buscarlos yo los he buscado y no los encuentro si alguien los encuentra eres genial entonces volvemos a lo que íbamos así fue como inicié en YouTube con el nombre Ryan DVDX subí este video y resulta que acontece que como yo estaba bastante ebrio me fui a dormir y ya dejé el video público o sea lo publiqué en el MySpace y en el HiFi y puse como subí un video a YouTube busquenlo como ta 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 y me fui a dormir al otro día ya no me acordaba que había subido un video calculen el nivel en el que estaba de borrachera estaba muy borracho porque ni me acordaba el otro día y me vine a acordar una semana después cuando me acordé que había subido un video entro a YouTube y veo el video y tenía 547 visitas y 10 dislikes y 2 likes y yo era wow estos 2 likes por estos 2 likes tengo que hacer videos estas 2 personas van a cambiar mi vida en serio estos 2 pueden ser 10 mañana y ya no van a ser 10 dislikes entonces dije voy a empezar a subir videos en YouTube el segundo video que subí fue una canción que se llamaba no recuerdo decía y lo subí con un efecto de cámara que parecía hold porque todo se veía verde y era yo haciendo la mimica de la canción y ya ese fue mi segundo video mi tercer video fue una canción que decía decían como no me acuerdo bien como era pero ese fue mi tercer video después de eso dije oh es hora de darle un giro a mi canal cuando eso tenía como 200 suscriptores oh my god era famoso entonces dije voy a darle un giro al canal y voy a empezar a subir vlogs cuando empecé a subir vlogs ya había visto videos de wherever tomorrow cuando eso él estaba en su auge llevaba como 300 mil suscriptores y en México ya era supremamente conocido entonces yo decía wow esto es increíble YouTube es genial bla 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 entonces decidí empezar a subir vlogs y yo recuerdo muy bien que subí un video vlog criticando Jersey Shore y otros temas como la novela del OE que otros temas no o sea demasiados temas criticados comerciales de televisión y muchas cosas todos obviamente con baja calidad y ahí más o menos por esos días es que se me une Free Carnot a los videos Free Carnot era mi vecino y yo pues no tenía nadie que me apoyaran las cuestiones de YouTube el resto de mis amigos solo les gustaba salir conmigo a embriagarnos o a ir de parrandón y ya el resto me decían estúpido que por hacer videos todos me criticaban la verdad por hacer videos pero pues a mí me gustaba entonces lo hacía como a escondidas y encontré a Free Carnot y Free Carnot quiso unirse a mí entonces él empezó como ayudándome a grabar los videos me ha organizado a la cámara y cosas así ya luego es que él se une a mi canal y decidimos empezar a hacer videos pero ojo ojo o sea llevamos 10 minutos solo en eso falta mucho más entonces les voy a contar como fue que encontré mi primer como fue que tuve mi primera cámara decente y pasamos a otra parte de la historia mi papá maneja taxi cuando yo era niño pues en esa época más o menos yo inicié o sea con el canal de AndyX empecé el 2010 el primero de enero o sea tenía 17 años y no estoy mal entonces una vez yo todos los días le lavaba el carro a mi papá no así lavar super lavar pero yo se lo limpiaba siempre que él llegaba yo salía con un trapo y un balde y yo empezaba mientras él almorzaba yo le limpiaba el polvito y cogía los tapetes y los estregaba y los sacudía contra la pared era muy juicioso con la cuestión del carro de mi papá o sea yo sentía que él ya venía y yo ya estaba listo para lavarle el carro para que pues cuando se montaran sus clientes el carro estuviera presentable resulta y acontece que una vez yo me monté al carro a lavar y empecé a lavar la parte de adelante blablabla muy normal cuando ya iba a sacar el tapete largo de la parte de atrás me encontré una cámara ahí y prendí la cámara y había fotos de una señora y yo le dije a mi papá papá me encontré una cámara sí papá sí ves esto es un mensaje de que yo debo hacer videos mejores y no con la vuelta en el computador y mi papá en el momento se puso bravo y me dijo como no hay que entregarla hay que esperar a que alguien me diga sobre la cámara o que en el radio teléfono digan que se perdió una cámara entonces yo le dije bueno ¿cuántos días vamos a esperar? él me dijo vamos a esperar cuatro días durante esos cuatro días yo estuve demasiado ansioso y yo era viendo la cámara la cámara estaba en el comedor y yo era viendo la cámara todo el tiempo y yo no, 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 no esa cámara por favor que nadie llame que nadie llame que nadie llame que nadie llame y definitivamente nadie llamó entonces ¿qué sucedió? obtuve la cámara para mí y pude empezar a subir videos a mejor calidad obviamente no era una super cámara grababa como a 640x320 creo que la resolución bueno no recuerdo bien pero grababa mucho mejor que una webcam entonces así fue como empecé a mejorar la calidad de mis videos papá gracias por tener un taxi y que hubiera una cámara de verdad gracias papi para este momento de la historia ya había más youtubers ya habíamos más personas que estábamos subiendo contenido a esta plataforma hermosa en el país Colombia cuando eso llega a mi vida un canal llamado Freehold TV que me aportó demasiadas cosas conocimos a Freehold TV vía Skype me hablaba mucho con el señor Jack la primera conversación fue con Jack y Lucas ellos dos y Lucas hablaba en inglés todo el tiempo era hard so far y yo era como que oye ¿por qué hablas en inglés cabrón? tú eres colombiano háblame colombiano wey no mames bueno yo acabo de hablar mexicano y empezamos a hablar demasiado con Jack recuerdo muy bien que llegaron a 500 suscriptores y cuando eso uno hacía video por todo hijo de madre ellos llegaron a 500 suscriptores y me pidieron un video y yo cogí un video se llamaba Freehold TV ¿no? y cogí un video con unos frijoles y es que antes eran un frijol ahora son varios frijoles oh feliz día por sus 500 suscriptores Freehold TV de parte de AyasDVDX bla 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 entre tantas conversaciones con los muchachos de Freehold TV una vez decidimos hacer un evento en Bogotá y decidimos juntar ya a todos los youtubers que existían en ese entonces cuando eso estaba youtubers como José Palto estaban youtubers como Juan Choseve Dani Valencia habían muchos youtubers Laura Cruz Yoizaza habían demasiado o sea no trato de recordarlos a todos y es imposible a ver ¿quién más? Sebas Diz era como simpatizante de YouTube también estaba subiendo videos pero muy extraños a ver ¿quién más estaba? estaba Juan Pablo Jaramillo a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? trato de recordar y trato de recordar y bueno el caso fue que nos juntamos con Jack y dijimos vamos a hacer un evento en Bogotá yo cuando eso aún vivía en Armenia decidimos enviar las invitaciones José Palto Villar Montería José varios youtubers de otras ciudades viajaron hasta Bogotá para este evento y nos reunimos en un lugar privado solo para conocernos entraron varios fans y todo eso y recuerdo muy bien que era como una tarima y los de Freehold TV pues tocaron allá sus covers y yo me acuerdo que nosotros teníamos que preparar un show yo con Arnold Arnold conmigo perdón la redundancia del burro por delante y no armamos ningún show no fuimos capaces de armar ningún show entonces decidimos llevar muchas camisetas y tirarlas desde la tarima y ya entonces eso fue nuestro primer contacto con la fama wow nos sentíamos famosos porque habían fans y todo eso y estaban allá y eran y uno decía ¿quién queda la camiseta? y hue madre ya pum pum el niño David de la vereda o del pueblo de Armenia ya era un niño con fans oh my god entonces era como bastante extraño y era una corta edad y uno era como que la verdad yo no sabía manejar esas cosas para mí eso era como estoy levitando o sea si me entienden y es entendible porque no tenía alguien digamos hoy en día cualquier persona ya inicia en YouTube y si se vuelve muy conocido pues tiene mucha gente que lo controla tiene mucha gente detrás de él y cosas así cuando eso no no teníamos a nadie éramos nosotros mismos entonces era muy difícil luchar contra esas cosas obviamente eso no era fama era un reconocimiento y ya pero pues uno no lo sabía manejar estábamos en el evento ¿qué sucedió en el evento? esto de hacer videos estaba siendo chévere había mucha gente allí yo quedé con las ganas de irme a vivir a Bogotá regresé a Armenia y les dije a mis papás papás quiero vivir de YouTube ¿cómo vas a vivir de YouTube David? aún no has recibido el primer pago de YouTube y yo era no me importa o sea aún no había recibido el primer pago de YouTube y yo ya me creía que iba a vivir de YouTube yo ya decía a mí mismo YouTube es para mí YouTube es lo que yo quiero para toda la vida entonces les digo yo a mis papás papás me voy para Bogotá colaborenme en unos meses y de ahí para allá déjenme libre y vamos a ver qué sucede efectivamente sucedió eso con los muchachos de Freehold TV platicábamos demasiado por Sky y con ellos decidimos que Arnold y yo nos íbamos a ir a vivir a su casa y sucedió llegamos allá nos fuimos en un carro creo que era el carro del papá de Arnold y ahí nos llevamos el trasteo muchas gracias al papá de Arnold por llevarnos el trasteo igual era un trasteo de puras cajas y ya no teníamos ni cama nosotros dijimos no allá vamos a empezar desde cero ay no joda y viví durante ocho meses en un colchón en el piso porque YouTube no me daba dinero no tenía para una capa y viví ocho meses en el piso coño o sea en el piso era una colchoneta así súper delgada o sea ni era un colchoncito duro viví en el piso o sea yo invitaba a una vieja y cuando entraba al cuarto ella miraba así el cuarto y no había nada solo había un colchón en el piso y era así delgado y ya estaba supremamente viejo o sea yo no podía tener o sea si yo tenía una novia me daba vergüenza llevarla a la casa o si yo salía con alguien me daba vergüenza y mi cuarto era les voy a ser sinceros era de acá 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 por ahí sí era más o menos así y acá estaba el colchón acá me quedaba un espacio y acá estaba el closet y ya y mi cuarto mantenía con toda la ropa en el piso y pues ya esa era mi vida de YouTuber oh sí mamá voy a vivir de YouTube uh yeah la primera cama que me compré se me dañó de tanto coger la compré en home center no compren camas en home center porque se dañan muy fácil esas camas que uno mismo tiene que armar no 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 compren de esas camas porque se les va a dañar al instante bueno ya que estábamos en Bogotá eh estábamos viviendo allí con Free Arnold con Jack Free Holt TV empezamos a subir videos y eh pues nos mezclábamos eh nos ayudábamos los unos a los otros y allí fue donde descubrí mi amor por las parodias ya lo había descubierto cuando Shane Dawson subía parodias de canciones como de Katy Perry y esas cosas y yo era wow algún día quiero hacer una parodia y cuando eso recuerdo muy bien que había una canción de moda de Don Teto llamada Mi Error y allí fue donde se subió esta primera parodia si ustedes quieren buscar todas esas parodias eh pueden entrar a Spotify y poner el chico del afro todo junto y ahí les va a salir mi error bla 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 y esa fue la primer parodia que yo grabé y desde ahí dije no yo quiero subir parodias de verdad amo las parodias y ya y era el primer youtuber colombiano que subió una parodia entonces uy vamos a darle acá viene una parte muy importante de la historia y fue que cuando eso pues yo me hablaba con Sebastián Villalobos desde Armenia porque yo hacía transmisiones y Sebastián Villalobos era un diviano o un seguidor y empezábamos a hablar mucho 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 y todo eso que él ya contó de cómo nos conocimos bla 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 acá llegamos al primer evento que hacemos una convivencia no un evento privado sino una convivencia que hicimos en el McDonald's de la 93 ahí en el parque de la 93 en Bogotá y guau eso era o sea eso era genial o sea ese contacto con seguidores y todo eso era como que guau no esto somos famosos ¿ah? homie somos famosos obviamente no éramos famosos no eso no era pero eran cosas que uno no sabía manejar y éramos polluelos o sea éramos de los primeros youtubers de Colombia que tenían seguidores y toda la vaina entonces era como que algo súper increíble y era algo que repito uno no sabía manejar acá empezamos a tener problemas muchos problemas económicos con la cuestión de la casa porque ya iba llegando la hora en que mis papás me iban a dejar libre y acá viene un momento muy importante recibí el primer pago de YouTube el primer pago de YouTube o sea logré llegar a los 100 dólares para que YouTube me pagara ¿y qué sucedió con estos dólares? cuando eso el dólar estaba a 1750 pesos o sea eran como 170 mil pesos porque solo nos pagaron 100 dólares ¿qué hicimos? con el señor Free Arnold nos fuimos a la tienda allá en Calatrava en Subarrincón o sea nos tocaba ir hasta Subarrincón vivíamos en Calatrava y nos tocaba ir hasta Subarrincón compramos muchos panales de huevos mucho jugo del valle y mucho pan de 200 porque era nuestro primer pago y invitamos a todos los que en ese entonces nos rodeaban a comer jugo del valle con huevo y con pan de 200 para que vean ¿si ven? YouTube si da dinero y nos compramos nuestros primeros huevos con el primer partner y fue increíble o sea yo me estaba comiendo esos huevos y ya yo me gané este dinero oye Arnold nos ganamos este dinero ¿si me entiendes? nos ganamos este dinero yo llamaba a mi mamá mamá estoy comiéndome un huevo con un pan y un jugo del valle gracias a YouTube o sea imagínense la felicidad que uno le da en esos momentos de que por fin algo te da resultados y por fin obtienes ingresos gracias a algo era increíble o sea yo no lo podía creer en serio era el primer no lindos tiempos acá viene una parte importante y es la siguiente empezaron a haber muchos problemas de convivencia cuando esto ya teníamos lo que ustedes conocen como Bright House teníamos ya este proyecto y empezaron a haber muchos problemas de convivencia después de haber creado este proyecto digamos que cuando Bright House éramos cuatro los líderes por decirlo así y cada uno tenía un encargado o unos encargados unos youtubers encargados pero ahí hubo un problema muy 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 triste era que empezamos a dedicarle más tiempo a nuestros apoderados que a nuestros canales entonces creo si no estoy mal en ese tiempo yo era encargado de los videos de ayudarle a Juan Pablo Jaramillo pero él no estaba con Bright House pero aún así yo lo ayudaba él iba los domingos a mi casa y yo lo ayudaba con lo de los videos Sebastián si estaba con Bright House y entonces empecé a pensar más en eso y se me olvidó mis canales junto con FreeCarnel y empezamos a subir mierda pura y física mierda lo arruinamos desde ahí desde ahí fue un momento en que lo arruinamos porque teníamos que pensar en otras cosas y no pensar primero en lo de nosotros y luego ya ayudar a los demás empezamos a pensar más en los demás entonces FreeCarnel creo que el único apoderado de él era Sebas Dice pero Sebas Dice le dio a pereza y entonces bla 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 y entonces empezamos a tener muchos problemas nuestra calidad y nuestras ideas ya se iban o sea yo ya cuando íbamos a hacer un video para Ian Divided yo estaba pensando en el lema ser nerd es lo de hoy o algo así de Sebastián que estaba pensando era en esos videos no estaba pensando ya en mis videos ni nada por el estilo entonces desde ahí empezaron a cambiar las cosas y luego de esto llegamos a tener demasiados problemas en la convivencia a tal punto que ya el ambiente se sentía súper denso y llega un grave problema y era que justo para esos días llega una marca y nos busca la primera marca que nos busca que fue Fanta Colombia cuando se iban a hacer el relanzamiento en el país de Fanta entonces nos busca Fanta Colombia nos mete el pinche dinero a nuestras vidas ahí ya no era 100 dólares sino que era bastante dinero que nos meten a nuestras vidas y las cosas empiezan a cambiar demasiado por culpa del dinero siempre voy a decir que el dinero es un mal necesario pero es un mal que cuando uno no lo sabe manejar es increíble o sea era un peladito que estaba recién cumplió los 18 años y me estaban pagando como 3 millones de pesos solo por hacer videos para Fanta entonces era como que wow increíble genial y nos daban de todo nos llevaban a viajar no teníamos que editar los videos ni nada por el estilo solo ir y hablar en los videos de Fanta entonces empezaron a haber muchos problemas y acá hay un gran problema era que yo no sabía utilizar el dinero entonces que pasaba recibía 3 millones de Fanta y eran 3 millones que se iban en un fin de semana ¿por qué? porque no tenía nadie que me colaborara ni nada por el estilo entonces todo se iba a la miércoles porque todo el mundo o sea yo era como que le gastaba a todo el mundo y a todo el mundo le daba igual o sea si este man se queda sin plata pues ya no vengo a visitarlo entonces se abrían y así era todo entonces cuando yo recibía el pago ese día todo el mundo estaba de casualidad en la casa pero yo no reaccionaba ese día de casualidad todo el mundo estaba en la casa y sabían que me iban a pagar y sabían que nos íbamos a ir yo a gastarme algo y entonces iba a terminar comprando un montón de cosas y ya y a los 2 días o 5 días que ya no tenía dinero solo para comer de la nada ya no había nadie me volvían a pagar bum 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 y acá nos vamos de donde vivimos con el señor Jack y Lucas Arnold y yo nos vamos a vivir con alguien que se llamaba Efra nos fuimos para donde Efra porque ya las cosas estaban muy mal allá en la Pride House entonces decidimos irnos a vivir con Efra empezamos a tener muchos problemas y demasiados o sea eran demasiados problemas pero teníamos esto que era seguir haciendo esto esta cosa de Fanta y acá es donde llegan varias personas a mi vida que wow porque llegaron llega un día con Arnold y decimos vamos a hacer una convocatoria para buscar gente que se quiera unir a YouTube yo llegué y vi a un tipo ahí sentado echado jugando Xbox y no estoy mal y lo veo ahí y yo este man quien es y seguí para mi cuarto luego me lo presentaron luego la 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 luego de la nada el man ya era mi amigo y luego de la nada el man ya me son sacaba ya me hacía hacer de todo la 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 y yo simplemente era un pendejo ahí detrás del culo de este man perdón por la vulgaridad y así por el estilo y mantenía detrás del rabo de él y ya y hasta se me olvidaba que era amigo de Sebastián de Arnold por estar detrás del rabo de él pero el man hacía lo mismo con todo el mundo y yo no me daba cuenta y el man se le notaba o sea todo era venga etiquéteme en Twitter etiquéteme en tal lado etiquéteme en tal lado yo odio cuando tengo una persona a mi lado que me esté diciendo eso o yo odio que me digan David comparte tal cosa mía yo odio que me digan eso en serio es un fastidio y cuando uno está en YouTube uno ve eso todo el tiempo todo el tiempo todo el mundo ay Dios si tienes seguidores en Twitter en Instagram en Facebook compárteme pero este tipo era así y yo no me daba cuenta desde ahí desde ese momento yo tuve que haberme dado cuenta de que el man quería era eso eso quería quería fama pseudo fama pero yo no me di cuenta y simplemente seguía como un pendejo acá volvemos a la Pride House con todo esto bla 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 en lo de Fanta era un gran apoyo volvemos a la Pride House y acá decidimos que este tipo tiene que entrar a Ian DVDX con Free Carnal y regresamos a la Pride House y yo seguía con la vaina y yo no me daba cuenta de lo que el tipo quería el tipo de la nada dice no me voy a crear un canal la 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 oye pero eres de Ian DVDX no no importa el man quería su canal bueno crea tu canal wey crealo crealo dale y empezamos a tener muchos problemas muchos problemas de nuevo vuelven los problemas a nuestras vidas en serio la palabra problemas ha sido parte de mis últimos 6 años de una manera increíble ustedes no se imaginan hasta hace poco es que he vuelto a ser feliz recuperé la felicidad que tenía cuando era niño porque de resto llevaba 6 años en los cuales yo no era feliz no era feliz acá viene una parte muy importante de la historia y era que los problemas económicos regresan porque se acabó lo de Fanta entonces ya no teníamos un sustento entonces gracias a Dios apareció Machinima Machinima que es Machinima Machinima es una network cuando eso aparece Machinima y empieza a decir bueno estamos empezando a reclutar partners en Colombia partners son canales en Colombia y estamos reclutando estos canales y queremos que AyanDVDX sea parte de Machinima y si tienes otros canales o conoces otros canales también los puedes incluir entonces decidimos meternos a Machinima nos metemos a Machinima y empezamos a ganar ya por fin dinero gracias a YouTube de una manera bien y estable ya no cada 2 o 3 meses pero acá viene otro grave problema el dinero el mundo se consume en dinero como diría en si dinero y empezamos a tener muchos más problemas porque pues éramos FreeCarnol y yo recibíamos dinero bla 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 con este otro tipo pero era dinero que se despilfarraba al instante o sea yo me acuerdo que la única inversión que llegamos a hacer en el canal de YouTube fue una vez que grabé una parodia o grabamos una parodia de Maluma de pasarla bien que compramos un kit de médico y ya el resto de dinero nunca se veía nunca veíamos ese dinero pues obviamente vuelvo y repito éramos jóvenes que nunca en la vida habíamos tenido un trabajo y no sabíamos aprovechar las oportunidades que le da la vida a uno lo digo en mi parte sobre todo yo hasta ahorita o sea puedo ser sincero hasta este año aprendí a utilizar las cosas y aprendí a sentar cabeza y aprendí que existen otras necesidades en la vida más que estar pasándola bien todo el tiempo y ahí fue donde me di cuenta este año fue donde me di cuenta que perdí muchas cosas por no saber hacer las cosas perdí mucho dinero hoy en día yo podría vivir en Dubái no pero si he perdido mucho dinero en la vida por no saber hacer las cosas y por no saber elegir también las amistades porque muchas veces uno elige amistades que aparentemente todo está bien pero en realidad solo quieren que uno les gaste o solo quieren que uno salga con ellos y ya y luego uno se da cuenta y está solo y no tiene dinero y así es la vida de caprichosa para nadie es un secreto que yo soy una mierdita o yo soy una coscorrea o sea yo soy bastante hijueputa ya he abajado ese hijueputismo demasiado gracias a muchas cosas que uno aprende con el pasar de los años yo puedo decir que yo soy persona desde los 21 de ahí para abajo fui niño fui un niño y ya eso es algo que no lo puedo negar porque cuando uno le o sea cuando me pasó todas estas cosas yo me sentía famoso ganar dinero bla 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 entonces fueron cosas que yo nunca supe manejar y es en serio o sea yo ya me consideraba famoso y es triste de verdad y es triste y esto es más que todo una enseñanza para muchas personas para que no se dejen o sea en serio la fama no es nada el dinero no es nada es mejor ser una persona y luego si que vengan esas cosas pero en serio era una mierda de ser humano era una coscorrea completa en serio como diría mi abuelita y acá viene una parte importante de la historia hay unos problemas que vuelven a la pride house cuando eso ya no se llamaba pride house simplemente éramos nuestros canales haciendo contenido en youtube y hay un grave problema empezamos a tener problemas de convivencia de nuevo por algo llamado pacban entonces pacban nos generó también inconvenientes fue bastante pretencioso lo de jack que por la vivienda nos echara de la banda cuando era algo que habíamos construido entre todos porque y es algo que yo siempre lo he dicho fue bastante feo que digamos entre todos lográramos ganar en el rock campeonato con pacban y que por el simple hecho de la vivienda ya nos abran o sea wey en serio pero bueno pero bueno todo pasa por algo todo pasa por algo y ahora con jack tengo una relación muy bien pero en el momento fue algo que generó mucha rabia y mucha discordia y entonces empezaron a haber problemas de separación yo me fui a ver con el señor Freecarno y el señor Villalobos y acá hay una parte muy importante el tipo del cual les hablé el tipo estaba también con nosotros en pacban pero también estaba en Ayan DVDX acá viene algo muy importante de la historia y desde ahí yo me di cuenta de que ese tipo no me servía en mi vida ¿por qué? porque se supone que Ayan DVDX era un hobby éramos felices haciendo videos bla 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 y yo le digo a este tipo hey prefieres estar con pacban o estar con nosotros y seguir haciendo videos porque así como jack nos echó de la banda yo quiero que pues tú nos digas vas a estar con nosotros haciendo videos o quieres seguir con jack se supone que esta banda pacban iba a ser supremamente famosa porque había ganado el rock campeonato claro y entonces claro el premio era que una gira mundial que un disco que iban a sonar en todas las emisoras bla 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 y ahí ahí me di cuenta de que definitivamente este tipo no venía con mi vida ¿por qué? porque cuando yo le digo esto se supone que era más amigo de nosotros más amigo de Arnold más amigo mío porque gracias a nosotros es que él entró en el medio sobre todo gracias a Arnold y yo le digo al tipo eso y él dice no yo me voy con pacban entonces que me dio a pensar eso bueno el tipo solo quería fama y efectivamente hoy lo compruebo y soy un pendejo bueno se fue con pacban yo me quedé con sebastián pre-carnol y ya y entonces seguíamos ahí viviendo y empezamos a tener demasiados problemas acá hay una parte que todos quieren ver cuando yo estábamos viviendo allá los tres tenía demasiados problemas no se imaginan los problemas que tenía en mi vida económicos o sea tenía mucho dinero por responder y muchas deudas por pagar porque como antes les había dicho yo había perdido demasiado dinero que no sabía controlar ni sabía utilizar entonces estaba endeudado hasta las tetas entonces estaba en muchos problemas y siempre le voy a decir muchas gracias free karnol porque free karnol me invitaba a almorzar yo por eso bajaba yo le hablaba free karnol y yo siempre he dicho en la vida hay que hablar uno no puede deducir que la gente lo va a ver es querer llamar la atención uno siempre tiene que hablar se supone que si uno tiene amigos uno tiene que decirles hey parce tengo hambre no uno no dice no se queda quiero que me den comida no 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 uno tiene que hablar uno tiene que decir las vainas uno no se va a enterar porque si o uno no tiene un detector a ver a ver en mi nueva aplicación detectar quien tiene hambre en mi circulo a ver tu 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 oh si hay alguien con hambre en el segundo piso vamos a bajar hey vamos a comer que tienes hambre no gracias a free karnol de verdad y lo digo publicamente porque gracias a el eh podía comer y es más nosotros en la casa siempre éramos así siempre nos gustaba ayudarnos entre todos pero había que hablar yo le escribí a free karnol por facebook hey puedes gastarme el almuerzo y te lo pago cuando tenga dinero y Arnold me decía dale pero acompáñame a hacer mi entrega entonces yo lo acompañaba a hacer mi entrega porque sus padres le habían enviado dinero y ya y no le decía a Sebastián porque yo sabía que él no estaba bien pero él tampoco me preguntaba si yo estaba bien o estaba mal él solo dedujo que yo me iba a escondidas con free karnol y todo eso pero entonces después de eso yo siempre me dije a mí mismo o sea Sebastián se fue de mí y se retiró por ese tipo de cosas y por la cuestión del sueldo cuando yo no era el del sueldo yo no yo era el el de los videos y Arnold era más la parte financiera porque Arnold era más inteligente supuestamente en ese aspecto y me dice a mí pero yo qué voy a hacer si yo soy igual o sea por mí ganáramos millones pero Arnold no consideraba necesario hacerlo y aparte siempre lo he dicho y desde ese día aprendí y les comparto este consejo con todos ustedes siempre separen lo monetario de su amistad nunca dejen que lo monetario arruine una amistad porque ahí es donde uno se da cuenta que en realidad no era una amistad si uno deja que digamos yo pelee con alguien porque le presté 50 mil pesos y no me los ha pagado y yo digo no este mal no sirve para mi amigo no siempre separen lo monetario de la amistad siempre o si no van a arruinar sus existencias o van a arruinar relaciones que tienen porque muchas veces la gente solo está pensando en ellos y nunca da la oportunidad de preguntar qué pasó o qué sucedió y desde ahí pues me volví bastante cómo decirlo me volví bastante así con las amistades porque pues esa cosita que Sebastián se haya puesto bravo por eso bla 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 pues no fue agradable porque se supone que éramos amigos pero entonces ya solo el dinero bla 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 el mundo se consume el dinero y yo me voy porque no hay dinero 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 a la verga compa por eso es que hoy en día amo a Steven y de verdad lo amo con todo mi corazón porque hemos estado sin dinero hemos tenido problemas de dinero entre los dos que tal cosa que bla 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 que faltó tal dinero bla 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 y aún estamos juntos y me parece chévere en serio siempre hagan eso porque de verdad ustedes no saben cómo está la otra persona o qué le está pasando a la otra persona y se supone que en la vida cuando uno tiene un amigo los dos son importantes y no es importante solo una persona pero bueno esa cosa ya quedó en el pasado actualmente con Sebastián pues tenemos una relación normal chévere pero son cosas que había que aclarar había que aclarar pero bueno ey soy la mierda ma homie que no se pierda la bonita costumbre de comer huevo con jugo del valle y un pancito acá entramos a una parte chévere de la historia y es el momento en que conozco a alguien bueno ya lo conocía pero acá pues es donde se vuelve más protagonista entre comillas antagonista o no se como se diga el caso es que he estado viviendo yo con el señor Freecarnol en otro lugar diferente a donde vivíamos anteriormente era un lugar bastante agradable y yo decido que me voy a vivir con una pareja de la cual quizás ustedes la conocen o quizás no la conocen me voy a vivir con esta chica y empezamos a vivir juntos obviamente vivía el señor Freecarnol y empezamos a tener muchos problemas de convivencia con el señor Freecarnol y ahí es donde decidimos que era mejor separarnos era mejor dejar las cosas así y no íbamos a usar más el canal I am DVD X y pum sucede esto nos separamos Arnold se va de la casa yo me quedo viviendo con mi pareja después de eso ya empezamos a tener problemas mi pareja y yo mi pareja en ese entonces y nos separamos acá hay una parte muy importante después de eso hubo un grave problema con mi canal de YouTube el I am DVD X porque firmé un contrato con alguien que no debía firmarlo y pum todo se arruinó me enteré o nos enteramos de que ese tipo le estaba robando a demasiados canales y estábamos siendo mal recompensados pero el tipo se estaba llevando toda la tajada digamos esto es así exagerado y cuando se los diga el tipo nos pagaba un millón de pesos pero el tipo estaba ganando 80 millones por eso o sea nos daba un millón de pesos de sus 80 millones que en realidad había ganado entonces era como que wow como hacía esto con campañas publicitarias que digamos le vendía a Xbox Colombia les decía listo pautar en el canal de I am DVD X vale 80 millones listo Xbox Colombia pautaba en el canal le pagaba los 80 millones el tipo a mi no me decía que pautaba Xbox Colombia solo me decía mira acá tienes lo del partner un millón de pesos bueno gracias wow gané mucho dinero este mes no en realidad no después me doy cuenta de que cuando yo firmé le cedí los nombres I am DVD X les cedí todos los derechos y yo no era dueño de nada absolutamente de nada de nada o sea solo de la ropa que yo tenía en la casa pero ningún video era mío automáticamente ahí es donde creo un canal llamado el chico del afro que es este canal donde están viendo esto que aún tiene la url youtube.com es el chico del afro y empezamos desde cero por así decirlo aunque he empezado muchas veces desde cero por mis altibajos y todo esto porque soy la persona más como se podría decir eso más desequilibrada emocionalmente debido a tantas cosas que he vivido en la vida es que ya me dolió hasta la cabeza de solo pensar en eso bueno acá me separo de esta pareja ya cuando había sucedido todo esto y ahí aquí es donde entra a ser parte de mi vida el señor Steven Ruiz cuando entra él a vivir conmigo está ahí apoyándome en todo esto y se lo agradezco mucho porque me apoyó demasiado cuando sucedió esta pérdida del canal y ahí es donde él empieza a hacer videos y toda esta historia bla 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 de borqueando y ahí había muchos problemas económicos porque yo aún no sabía utilizar el dinero no lo sabía utilizar no sabía ni 5 de que era utilizar el dinero yo no sabía que era gastar bien el dinero yo no sabía que era invertir el dinero yo no sabía que era bueno con este dinero que acabo de recibir voy a mejorar tal cosa de los videos no yo no sabía que era eso yo solo sabía era uy acabo de recibir dinero vamos a embriagarnos uy acabo de recibir dinero vámonos de party uy acabo de recibir dinero vámonos de rumba Llegué a un punto en que llegué a proponerle matrimonio a mi pareja y subirlo en YouTube David, ¿qué hiciste? ¿Por qué eres tan pendejo en la vida? Todos burlense en los comentarios por esta pendejada En serio, eres un peladito En serio No mames David, en serio, ¿qué te está pasando? ¿Qué ibas a ser el primer colombiano joven casado así con una vida super guau? No, eso solo pasa en las películas Propongo matrimonio, suceden muchas cosas, todo se va la miércoles ¡Pum! Decaigo, decaigo de nuevo Bueno, si llegaron hasta esta parte de la historia, acá es donde nos vamos a poner tristes Muy tristes Ok, tengo que tener los huevos para hacer esto en video y contárselos a ustedes Y esto es, esto es muy denso lo que ven a continuación Ya había llegado un momento en mi vida en el cual yo me sentía un estorbo, un cero a la izquierda Me sentía después de tantos problemas, con tantas personas, con muchas personas En serio, cagadas No saber hacer las cosas, no saber conservar personas en mi vida No saber hacer bien las jugadas en la vida, en este juego de ajedrez Y decaigo en algo horrible llamado las drogas Ok, empiezo a consumir demasiadas drogas, empiezo a drogarme todo el tiempo Solo quería dinero y solo quería recibir dinero para drogarme Y me quedo atrapado allí durante aproximadamente unos dos años Si, más o menos Consumiendo drogas todo el tiempo, todos los fines de semana Hasta entre semana, emborrachándome todo el tiempo Subía videos ocasionalmente Obviamente, tantos problemas en mi vida No los supe controlar No tenía alguien que me cogiera y me pegara una cachetada y me hiciera reaccionar O alguien que ya haya pasado por lo mismo para que de verdad me supiera aconsejar Y caigo en las drogas y me vuelvo adicto a todo tipo de droga Ya solo quería vivir alucinando Solo quería vivir relajado o en éxtasis Ya solo quería meterme de polvos rosados por la nariz O solo quería emborracharme O solo quería vivir con un tarro pegado a la nariz Como si fuera pegante y fuera un indigente Solo quiero ir a fiestas electrónicas Solo quiero estar en eso No sé por qué, no sé por qué no dejaba de ganar dinero Para que por fin sentara cabeza rápido Pero siempre he dicho que la vida es de tapas Y uno de todo aprende un poco Y en serio fue terrible O sea, yo lo recuerdo muy bien Mantenía, me mal viajaba en fiestas Por mi ex La veía en todos lados Empezaba a gritar, me desesperaba Y ahí pasó a otra etapa de mi vida Suicida, por decirlo así Empiezo a intentarme matar muchas veces Una vez me emborraché horrible Y también estaba medio drogado Y me fui para la avenida Séptima En Bogotá Y me le tiré a un carro A las 8 de la noche Y cuando desperté y reaccioné Estaba inmóvil Porque no podía mover mi cuerpo Y había mucha gente a mi alrededor Y todos me estaban grabando Había gente que me veía Y sabía quién era yo Y me estaba grabando Yo me asusté demasiado Empecé a gritar Me montaron en una ambulancia Y no me hacían Las piernas no me reaccionaban Me cortaron los pantalones Me inyectaron una cosa Me hacían con unas cosas A ver si mis piernas reaccionaban No reaccionaban Por un momento pensé Que había quedado inválido Después de eso Varias veces Intenté suicidarme Cortándome las venas Y me encerraba en el baño Y cerraba todas las puertas Que tuvieran acceso al baño Para que nadie me encontrara Y me cortaba las venas Y quedaba ahí tirado Muchas veces Una vez me cogí un espejo Contra mí mismo Y un espejo supremamente grande Y me lo partí a mí mismo A ver si me moría No me moría Mi vida estaba hecha una mierda No sabía Repito Gastar el dinero Solo quería drogas Me endeudé demasiado Con el apartamento Donde yo vivía Que era donde yo vivía Con Arnold Luego Arnold se fue Luego viví con mi pareja Se fue mi pareja Luego viví con Steven Me endeudé demasiado A tal punto Que debía Como nueve millones Si son de otros países Como tres mil dólares Y llegan ellos Y me dicen Que tengo que irme de la casa O me echan A los cinco días Entonces ¿Qué WTF algo? ¿Qué hago? O pago los nueve millones O me toca irme Automáticamente Conocemos a alguien En Cartagena Que nos da la oportunidad De irnos a vivir A un lugar Por trescientos mil pesos Y entonces decidimos irnos Gracias al señor Steven Y cuando eso también estaba El negro Gracias a ellos Porque se fueron conmigo Y decidieron encarrilarse Con mi aventura Y nos fuimos para Cartagena Porque era la única salvación Se llegó a un acuerdo Con esta empresa Pues la inmobiliaria La arrendataria Para que pues Pudiéramos cotizar la deuda A menos días No, a cuotas Por decirlo así Y vivirla en cuotas Entonces empiezo a pagar Y vivimos en Cartagena Obviamente yo no quería Volver a llegar Donde mis papás Yo siempre he dicho Yo quiero vivir Si yo vivo cerca de mis papás Debo vivir como vivo actualmente Y genial Como estamos Estoy actualmente Pero pues Todo esto Para que yo llegara A este momento de mi vida Donde me siento tan bien Y donde me siento Por fin estable Y donde por fin me siento Feliz Por fin Después de tanto tiempo Tuve que pasar Todo lo que ya les he contado Y nos vamos para Cartagena Continúo con las drogas Continúo drogándome Todo el tiempo En la playa Todo el tiempo Estaba en un edificio Supremamente alto Y quería tirarme Lo intenté Pero no tuve El valor Donde ahí me tira Y si me muero Porque No, es que era muy alto Donde me tira Y ahí si paila Hijo de madre No estaría contando este video Ni ustedes estarían viendo Mi historia en Youtube Sino que ya sería Un simple recuerdo Y es más Para estas fechas Estaría cumpliendo Un año de haberme muerto Uy que miedo O sea yo no sé En qué estaba pensando Continuamos con las drogas Continúo drogándome En Cartagena Todo el tiempo Hay lugares para drogarte Todo el tiempo Hay fiestas Todo el tiempo Puedes tener acceso A drogarte Y es muy fácil Incluso había un tipo Que uno le llevaba la droga En cualquier lugar de Cartagena Entonces Y yo no sé Por qué aún seguía Recibiendo buen dinero Por decirlo así Para drogarme O sea aún no lo entiendo O sea en serio No entiendo por qué Esto seguía sucediendo Si yo no era constante En los videos No estaba siendo juicioso Nunca lo he sido En todo este tiempo Que yo siendo youtuber Hasta este año Es que por fin He sido un poquito juicioso Con mi vida Y he tratado de organizarla Poco a poco Pero de resto Todo el tiempo Yo he sido un desordenado De miércoles Que no he sabido Hacer las cosas Y acá viene una parte Muy importante Llegó un momento En que ya estábamos En una pobreza absoluta En Cartagena Que ya no había dinero Ni para drogarnos Ya nada No había tiempo Para nada Entonces Decido Venir a Armenia A visitar a mis padres A visitarlos Y quería Y yo venía Con toda la actitud De confesarles muchas cosas Y de contarles muchas cosas Y llegué a Armenia Y pues estuve un tiempo Con ellos Y ellos me dicen Que por qué estoy en Cartagena Que qué está pasando La 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 Yo les comento Que estoy demasiado mal Económicamente Que las cosas Ya no salen bien Que ya no hay nada que hacer Que estoy En la quiebra Por decirlo así Que no tengo ni un peso Que gracias a Dios Logré llegar a Armenia Porque si no No hubiera podido lograr No sé cómo lo logré Que ya no tengo dinero Que todos los días Como Y me dan ganas de llorar Que todos los días David 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 Reacciona Si estaba muy mal Estaba muy mal Esto no se hace En un video de YouTube David Ramírez David Ramírez Por favor Después de tanto tiempo El karma Me estaba cobrando Todas las cosas Que había hecho en mi vida Y yo estaba ahí Agachado En la casa de mis padres Contándoles Que estaba muy mal Económicamente Que ya no sabía Qué hacer con mi vida Que me intentaba matar Y no me moría Que ya era un estorbo Que ya definitivamente Era un estorbo Para la vida Y estaba muy mal O sea Estaba muy mal Económicamente Mal O sea Pero mal Una pobreza absoluta O sea No tenía ni 5 mil pesos Para O sea Viviendo Duré como una semana Donde mis papás De visita Y mientras estaba ahí O sea No tenía ni un peso Y me daba esta pena Pedirles a ellos Dinero Hablaba con mis amigos De la infancia Les contaba todo Lo que estaba pasando Ellos me invitaban A salir En serio No tenía nada O sea Estaba en las ruinas Tenía un computador horrible Y una cámara Super mala Y ya Esas eran mis propiedades En ese momento Y ya estaba Supremamente mal Y llego Y les digo Al negro Y a Steven Que por qué no se venían O sea Que trataran de hacer Todo lo posible Para llegar hasta Armenia Porque yo no tenía dinero Para mandarles Para que ellos se vinieran Entonces que por favor Ellos trataran de llegar a Armenia Que acabábamos Donde mis papás Porque si seguíamos viviendo allá Iba a seguir aumentando La deuda del arriendo Y no Todo iba a empezar a aumentar Y iba a ser una pérdida Entonces que era mejor Parar el arriendo Y ya Entonces ellos Tratan de organizar las cosas Tratan de llegar Llegan a Armenia Y acá viene una parte Muy importante Antes de que ellos llegaran a Armenia Conocí a mi novia actual Ni me dan ganas de llorar O sea Empezamos Ya Ya estábamos hablando Y salimos una vez Y yo la llevé Que vergüenza con mi novia Yo la llevé a una fiesta electrónica En Armenia De un DJ Que se llama Dani Masi Y la llevo Y yo estaba drogado allá Y todo eso Y ahí fue donde Cambiaron las cosas Un poquito en mi vida Porque ella por decirlo así Me salvó Sí Me salvó prácticamente Porque Donde Entonces Que maricota En los comentarios Me salvó prácticamente Porque O sea No sé Que hubiera hecho Yo ya hablaba con ella Pero ella no me No me copiaba Porque tenía novio Y terminó con su novio Ya había terminado con su novio Hace algún tiempo Y la verdad Yo no sé donde Donde Ella no hubiera terminado Con ese novio Y no hubiéramos hablado Y yo hubiera salido con ella No sé cómo estaría actualmente Me imagino que hubiera Ido a la fiesta electrónica Con una guerrillera Que También era drogadicta Y nos hubiéramos drogado Y ya Y no iba a cambiar mi vida Nada Y Y ellos hubieran vuelto a Armenia Pero hubiera Seguido la misma mierda Y hubiéramos vivido en Armenia Pero Todo hubiera sido igual Entonces de verdad Vivo muy agradecido Con mi novia actual Porque me salvó De ese mundo En serio Ese mundo es una mierda El mundo de las drogas En serio Y Todo eso En serio Es horrible Y esto más que todo Es una Una invitación A todos ustedes Yo sé que muchos de ustedes Son niños Y me siguen Y Y me dan ganas de llorar Wego En este puto Puto final del video Me dan muchas ganas de llorar Eh En serio No prueben drogas No lo hagan Ni por curiosidad En serio Eh Ustedes no saben De quién están rodeados Ustedes no saben Quién les quiere hacer daño Quién nos quiere meter A este mundo Y Y si yo soy Yo creo mucho en Dios Y el diablo es muy cochino Y Las drogas siempre los van a hacer sentir Que están bien Pero en realidad no están bien Se están destruyendo poco a poco Y de verdad En serio Salir de eso Puede ser muy difícil Gracias a Dios Yo No estaba a un punto de adicción Era consciente De que me estaba drogando Todo el tiempo Y lo hacía más que todo Era por gusto Pero Hay gente que si se queda atrapada En la droga Conozco mucha gente Que ha hecho parte de mi vida Que todo el tiempo Se está drogando Y ya Y es lo único que les gusta hacer Y en serio Así no son las cosas Entonces de verdad Nunca lo hagan Nunca lo hagan Y tómalo como enseñanza Gracias a mi novia Si mi novia está viendo este video En esta parte Gracias Gracias por salvarme Me salvaste la vida De verdad No sé que hubiera hecho Si no hubiera llegado No Es que muchas veces Uno necesita un empujón Y Ella es todo lo opuesto A lo que yo he tenido En mi vida En la cuestión de relaciones Y en la cuestión de amistades Y todo eso Es totalmente opuesto En mi vida he estado rodeado De mucha gente interesada De mucha gente Que solo quiere algo De mi Y se les nota Se les nota leguas Y yo lo sé O sea Yo lo sé Y aún así Soy consciente De eso Pero pues Me gusta estar rodeado De gente Saben Me gusta mucho Estar rodeado De gente Entonces Digamos que me da igual Pero ya sé controlar Esa vaina Y hoy estamos acá Hoy es 31 de diciembre Son aproximadamente Las 11 y 11 De la mañana 11 y 11 Ay 11 y 11 Y No lo puedo creer No tengo un reloj Para mostrarles Son las 11 De la mañana Y Tengo ganas De llorar Todavía Y hoy estamos acá Estoy en el mejor Momento de mi vida Estoy muy feliz Con todo lo que tengo Actualmente No puedo creer Que hoy esté acá En este lugar Y de verdad Gracias a todas las personas A todos ustedes Que aún creen en mí Gracias a Dios Gracias a mis padres Gracias a A todas las personas Que de alguna U otra manera Han tenido que ver conmigo Porque ustedes Me han enseñado demasiado Me han enseñado A luchar en la vida O sea Saben No me imagino De verdad Que hubiera pasado Si alguna vez De esos intentos De suicidio Me hubiera muerto Y ya hubiera sido Un estúpido de mierda Por haberme rendido Y haber cortado mi historia Sabiendo que me faltaban Muchas cosas por vivir Y una de esas Es este momento De mi vida Que estoy supremamente bien Gracias a Dios Ya no estoy en quiebra Ya puedo comprarme Lo que quiera Ya puedo comprarme Las cosas que quiera Lo que siempre he querido Siempre he querido Esto es re estúpido Siempre he querido Tener una cama Así como esta Y ya no tengo Un colchón Oh Ay no Ya ya Esperen Esperen Me limpio La La maricada El vlog de campo Soy un macho Y nada Vamos Vamos por el 2016 Ok Gracias por estar acá Y este año Vamos a hacer historias En serio Ya estoy con quien debo estar Ya estoy como debo estar Como siempre he querido estar Por fin Y vamos a ver Que sucede este año Después de tantos años en Youtube Vamos a ver que sucede Y por eso subí este video A las 2 de la mañana Por si lo están viendo A las 2 de la mañana Por eso lo subí Porque a las 2 de la mañana Inicio esto Hace 6 años Y hoy soy 6 años Que llevo en Youtube Y hasta hoy Hasta hoy Hasta este año Que está a punto de iniciar O que está iniciando Es que por fin Soy feliz Y estoy feliz Haciendo videos En serio Estoy muy feliz Y estoy muy feliz acá Y estoy muy feliz En este momento de mi vida Y estoy con las personas Que debo estar No necesito A nadie más Todo pasa por algo Todo pasa por algo En serio Todo pasa por algo Y en esta vida Todo se paga Y de verdad Gracias Dios Por cobrarme todas las cosas Que he hecho Todos los malos movimientos Que he hecho en mi vida Y hoy puedo decir Que estamos acá Y que solo le debo 2 mil pesos A mi mamá Que me prestó ayer Porque no tenía efectivo Y ya Entonces Yo soy David Ramírez Muchas gracias Por haber visto este video Si llegaron hasta esta parte De verdad Los considero mi familia No olviden que la vida es bella Los feos son las personas Y no olviden que La verdad es ser compartida Y Feliz año Y bienvenidos A A por fin A por fin Un canal decente A una vida decente De verdad Muchas gracias por estar conmigo Los amo Ustedes son lo mejor Que tengo en mi vida Y nada Nos vemos en un próximo video Ok Chao Chao